Y miren esto porque no tiene desperdicio, el gol show con Chilabert Va a defender los colores de acá de la institución, un departamento le podes ganar si le metes un gol a José Luis A ver, un departamento, dos departamentos Pero escuchame una cosa, te llegan a hacer otro gol de penal Nos echan todos Tres departamentos, cuatro departamentos, cinco departamentos Chilabert fue despedido y el gol show desapareció de la televisión Chilabert es tu ultima